No me lo puedo creer Es una nurse, tío Ay, qué gusto Qué maravilloso, eh Será maravilloso Jugar contra la nurse Tiene acecho, tiene acecho letal, eso es verdad, eh Será maravilloso A todo esto ¿Pura, loco? ¿Qué si escondite? Sí Hello under the water Vale, vale A ver, a mí lo que me da miedo de verdad Lo que me da miedo sinceramente es cuando Paso un rato de lupeo Y nadie repara Nadie, claro Vale Yo repárale Vale Yo seré reparador Es que son Es que son Son, eh ¿Cómo se llama? The Greenpeace Vale Vale No, 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 no Se puede Se puede, se puede, se puede Se puede hacer esta partida, gente Esta partida la vamos a hacer Muy bien, muy bien A ver, la vamos a hacer La vamos a hacer Tampoco Vendamos la moto, eh Tampoco seguro, ¿vale? Tampoco 100% Huevo, hostia Huevo, hostia Huevo, le ha pegado al otro, ¿sabes? Vale Vale, Vadosky Aquí se lupea de una forma astral, eh Vale, dime que el otro está Vale, el otro está por lo menos reparando ¿Vale? Vale Queda equilibrada No me ha contado como era de altura, eh No me ha contado como era de altura, tío Bueno, es que ha sido una verdad Es que ha sido una caída Pequenita, eh ¡Hola, Sequin! Todo está guapísima No, 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 no No túneles a la pobre bruja No túneles a la pobre Voy a ofrecerme, voy a ofrecerme, voy a ofrecerme ¿Vale? Voy a hacer ruido, ¿vale? Vale Pero me pega, me pega Es que haga lo que haga, me pega Vale No me preguntéis cómo va a salir bien eso, ¿vale? Vale, vale, vale Vale, si yo gaché, de hecho, para esto Me quedo, me quedo Pero tiene agotamiento Pírate, 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 tío No te quedes No te quedes, hombre Espérate, que va el otro con la linterna Ah, bueno Jajajaja Jajajaja Vamos al día, chico, para tal gente ¿Seguras? Venga Vamos para allá Vale Estamos jodidos, ¿eh? Si viene algún torneo próximamente Voy a tardar en hacer torneo, Pablo O sea, haré algo Quiero hacer algo Y quiero hacer un... Si hago algo, será un uno versus uno ¿Vale? Porque el otro torneo me gastó mucho... Mucho tiempo O sea, tiempo O sea, mucha energía, tío Me lo pasé muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien Yo creo que la gente disfrutó bastante Y haremos algo más Pero tardaré, tardaré en hacerlo También te lo digo El uno para uno Si que lo quiero hacer Aquí se muere todo el mundo Aquí se muere todo el mundo Un torneo de Texas Jajajaja Cuidado, ¿eh? Se está haciendo ruido Abajo Tiene conmigo, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Ey! No, no es tu de ahí, ¿eh? No es tu de ahí, ¿eh? Al tío Nicolás Keiser Respeta un poquito, ¿eh? Porque te hundo el pecho Vale Te lo digo cuando el Brian De la 200 sub Por escapar con fusible, ¿eh? Sí, sí, yo lo veo Joder Aquí hay alguien, ¿eh? Voy, voy A ver si puedo salvar Creo que el otro Estaba metido en otra taquilla Pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha pensado que iba a saltar ¡A saltar! ¡No! ¡No! ¡A saltar! ¡No! ¡A saltar! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? No ¿No? Tío Nicolás se le respeta, ¿eh? Si no, te hundo el pecho Tío Nicolás Se Le Respeta Podría haber hecho 35 motores Gente, ¿vale? Le podría haber hecho 35 motores Abierto 17 puertas Y haberle hecho 386 tibax Pero no Me tienen que tocar los equipos Los anti-motores Los anti-polución ¿Vale? No pasa nada No pasa nada No vas a dejar palé ¿Pero cómo? ¿Este sí está pesado tú en los palés? Minuto 40 de partida Y hay uno ya muerto ¡Ja, ja, ja! Maldito oso ¡Eh! Quería hacerlo de saltar, tío Y no, me encima no me ha contado ¡No! A ver si por lo menos puedo hacerlo de saltar A mí que me dejen aquí, ¿eh? Ya en el gancho Yo ya ¿Vale? ¿Vale? Pero es que el otro cumpas tampoco está reparando No vayáis a pensar que el otro está reparando Parece el antiguo botiquín Tienen que salir las arpas del cumpas Como que sigue para que te cuente Ya, ya, ya No, sí, sí No estaba en chase Don Bushi no sé qué está haciendo, gente Madre mía Estamos jodidos, ¿eh? Barbacoa o no Con dos cojones Vale, Don Bushi se muere, gente Don Bushi se muere Yo me voy a meter en taquilla, ¿vale? No quiero gastar la caída equilibrada La voy a gastar Ave María Ni jutsu, ¿eh? Trampilla, trampilla Por favor, gente, boticón, trampilla Vamos, ahí, ahí, sí Vídeos, casos que grandes ahí Vamos ahí, Paulini Vamos ahí Us, 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 us Us, us, us Trampilla, trampilla, trampilla Sampilla, trampilla Calamantraka, calamandruki Calamantraka, calamandruki La puta Vale, me sé Corred, incensados ¿Qué hago en San Pico Pato? ¿Qué hago en San Pico Pato? ¡Muero, muero! Cabrones ¿Podéis parar de poner soniditos? No, no, no me escapo ni de coña Toma, vamos Me lo merecía Nurse diabólica Me lo merecía ¡Maldita, maldita, dulce! ¡Oh, qué, qué! Subvolupe al tío Nicolás, ¿eh? ¿Cómo que por fin es de escapar Si íbamos a escapar Tres o cuatro partidas seguidas ¿Cómo que maldita, dulce? No, no, sí O, OMG, dice Dino Croc Efectivamente Level 77 ¡Ola, de cita! ¡Muera, de cita! ¡Pruz, caldita, dulce! ¡Muera, de cita! ¡Muera, de cita!